¿Qué es lo peor que le ha hecho a un vecino? De quemarme mi bote de basura porque dice que me creo de la alta ¡Viva México! Una frase típica de su mamá Nada, nada más te avinta la chancla y ya Ayer por irnos de borrachos empeñamos mis cadenas ¿Cuál creen que es el mejor invento que existe? Creo que el reggaetón ¿El reggaetón? Sí, también, el reggaetón ¿Qué es lo que más odias de tu escuela? Y las morras que se venden por puntos ¿Qué harías, cabrón? Si mañana despiertas siendo gay Sobre mi primo ¿Qué es lo más malo que has hecho? Robar, creo Teléfono Yo a México ¿Qué les caga la madre? Que te roben el celular Los pinches cholos Que no sean mamones, que se pongan a trabajar para que compren uno los güeyes Yo a México ¿De qué venís disfrazado? De zombie ¿Qué es lo más gacho que te han dado así de dulces? Una guayaba ¿Tú para qué crees que eres bueno? Para copiar, para los exámenes Ese verga es mi ídolo a la verga ¿A qué hora te levantas? Mira, me levanto temprano, temprano son las 10 ¡Ajá, se mamó! Lo más raro que ha pasado en tu escuela Dicen que ahí es un panteo, pero pues no, no sé nada de eso ¿Qué es lo que más te hace enojar? Que me peguen ¿Quién te pega? Mi mamá Me lo ando cotorreando y pura fiesta Los antros y con las nenas ¿Cuál crees que es el mejor invento que existe? Cándere espantado Cuando estaba chiquita me gustaba robarle dinero a mi mamá Yo a México Compré las tortillas Y mi mamá me encontró en las maquinitas En el camión, pasa un chico y pues así con toda la mano Y pues así me dio el hora Estoy aquí por él y mi esposa a lo mejor se divorcia de mí Mi hija me compró el boleto y él no quería que viniera Pero aquí estoy A los nueve años un faje con una morre Algo que hayas hecho que tu mamá nunca se va a enterar No entré en ninguna clase Fue a coagamear ¿A dónde te fuiste? A coagamear ¿De qué vienen disfrazados? Niña negra Niña negra ¿Y tú? Oye, ¿y para ti qué representa el cártel? Pues, para fumar marihuana, ¿no? Pura rolitas así las cochonas Estaría bien, ¿no? Tumbado, tumbado ¿Con las nenas de eso, güey? Ahí está ¿Cómo me dicen el güero? ¿Por qué? Pues, estoy güero Me atropellaron Llegó el carro y me atropelló Y salí volando a la verga Este puede ayudar también Es como un saludo ¿Ya? Sí, es un saludo Solo no uno que deberían de decir mucho ¿Qué te caga la madre? ¡Ay! Los políticos Por ratas Yo a México Ah, los cholos Cuando van caminando O cuando vayan sus motos Todas culeras Con luces bien tuneadas ¿Qué es lo más gacho que le ha hecho a algún vecino? Apropiarse de un tazo de terreno Que no le pertenecía ¿Qué te caga la madre? Mi jefe, güey Toma unas pinches decisiones Luego a los cinco minutos Te dice que ya no Que hagas otra cosa ¿Ustedes aquí son adictas? A la música ¿Qué tipo de música? Corridos ¿Ustedes a dónde creen que se van a ir? ¿Al cielo o al infierno? Yo al infierno ¿Por qué? Porque pues Vamos a hacer cosas malas de grande ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que van a hacer? Traficantes Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo Igual aquí abajo En la cara de Johnson En la cara de Eric En la de Abraham En la mía Y como ya saben raza Pórtense bien Los ADN La 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 Los ADN